El Papa Francisco exigió en una carta solemne a los obispos y responsables religiosos católicos en todo el mundo que no encubran por ningún motivo casos de pederastia, un fenómeno que afecta de manera diferente a la Iglesia en todos los continentes. No hay absolutamente lugar en el ministerio para los que abusan de los menores, escribió el Papa en una carta divulgada este jueves víspera a la primera reunión en el Vaticano y una comisión de expertos en todo el mundo para la protección de los menores.